Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Emprendedores jalapanecos han ido a ferias comerciales a otros departamentos. Marlon Juárez, delegado del Ministerio de Economía, nos amplía los detalles. Sí, buenos días. Nosotros como Ministerio pues seguimos trabajando en lo que es el fortalecimiento empresarial y más que todo los emprendedores de todo el departamento de Jalapa y Santa Rosa. Por ello pues hemos tenido algunas acciones como son algunas capacitaciones en los temas administrativos de las empresas. Ya que como anteriormente lo hemos dicho, les hemos enseñado algún oficio, les hemos enseñado una actividad económica a las personas. Pues ahora queremos fortalecer a estas personas a través de la estructura que puede tener ya una empresa que quiera dar el siguiente paso que es la formalización. ¿Qué debilidades son las que ustedes continúan encontrando? Las debilidades que nosotros vemos en algunos empresarios, más que todo en los emprendedores es de que aprenden, ponen su negocio empíricamente, pero no tienen el acoplamiento para poder organizar esa empresa, para poder administrarla, como les digo, para poder dar el siguiente paso. ¿Por qué? Si nosotros nos quedamos empíricamente, pues hacemos lo mismo que esperamos, lo mismo. Entonces hay que dar un pasito más para volvernos un poquito más competitivos, también para que la gente que tienen ya una empresa mucho más grande y nos quiera comprar, ¿verdad? O algún proveedor o algún cliente que tengamos, pues ya se fijan ciertas características de este pequeño negocio. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net